A toda la comunidad barranqueña quiero informarles que a partir del día martes 6 de abril en las instalaciones del CRAP la unidad para las víctimas estará haciendo atención de manera presencial. ¿De qué manera pueden acceder a ella? Pues muy fácil, llamando a las líneas que aparecen a continuación y agendando su respectiva cita para que de esa forma puedan recibir su asesoría y su atención de una manera oportuna. Eso se hace también para evitar esas largas filas que se hacían antiguamente en las afueras de nuestras instalaciones y brindar un servicio más humano, más cercano a cada uno de ustedes. Recordar, contar con todos sus elementos de bioseguridad para que puedan acceder a este importante servicio. El horario de agendamiento de las citas va a ser de 8 de la mañana a 12 del mediodía para que ustedes puedan hacerlo en una manera oportuna y sin contratiempo y desde la comunidad de su casa. Recordarles que el resto de oferta institucional de parte de la Alcaldía Distrital y de las dependencias de índole territorial y nacional seguirán atendiendo en sus horarios establecidos. Recordarles que el resto de oferta institucional de parte de la Alcaldía Distrital